¡Qué tigre! Lamentablemente cuando bajé para allá, caí mal y la rodilla chocó el piso, porque el agua es muy... el agua es queda así, por eso no podía avanzar ni nada. Voy a la clínica, pasé a me abrir la rodilla y ahí se lo voy a tirar en la cara. Zumba dijo que le dolía la pierna y al final ayer y hoy día compitió, ¿cómo era? Zumba es un mentiroso, de hecho es floro para no competir, simplemente se sabe que no le gusta el agua y no le gusta el esfuerzo físico extremo. Siempre compite y es buen competidor, pero esta es una vez es mentira. Con todo el antecedente de Zumba, entonces yo creo que, y yo como capitán lo que conozco un poco y digo, yo creo que tu frustración hizo que te doliera más, ¿no? No, yo creo que pudo haberlo terminado, ¿no? Sino que se ofuscó porque iba a perder, pues, ¿no? Porque fue un golpe que en el momento quizás le hizo sentir mal y la cólera detuvo la competencia. Yo creo que abandonó la prueba por una cuestión de que, ¡ay, me volví! Y como lo sentían, que le estaban presionando mucho y amando a volar todo, ¿no? Lo que a mí me dio cólera también es quedarme ahí amarrada bajo el agua como media hora, 40 minutos con el aire, con la ropa de baño, bajo la sombra, con una cadena en el cuello, yo me sentía mal realmente. Eso es lo que me molestió. Yo solo creo porque un golpe en la rodilla, la verdad es que a veces saca de quicio y la verdad es que duele muchísimo. Yo también a veces me golpeo en la rodilla y la verdad es que no tengo ganas de seguir compitiendo. Cuando él cayó en la piscina del tobogán, la piscina era como que de niños y se golpeó directo a la losa. Entonces, a veces a uno le duele y sigue compitiendo, pero llega un momento que ya no lo soporta. Ya pues, Zuma, seamos sinceros. Mira, yo te quiero un montón, ¿ah? Me encanta si todo, no tengo nada en contra tuya, pero ya pues, ¿no? O sea, me parece un poquito fingido. Nadie está negando que no le haya dolido el golpe, pero creo que él pudo haber seguido y en ese momento, como se vio perdido, prefirió parar. Ese es mi punto de vista. A ver.